Hoy no sé qué mosca me ha picado. Hoy no sé qué mosca me ha picado. Vuelvo sobre mis pasos y ya no hay pasos. Miro hacia el futuro y todavía no existe. Regreso a mí misma y ya no estoy. Burlo este obstáculo y la arcilla me nombra lujuriosamente como si fuera una sombra sin inquilino que alardea del tamaño plagiado de una tarde que no amanecerá. Hoy es demasiado pronto para nacer. Mañana no quiere nada conmigo. Ayer es un pie aterido por los pasos que no dejarán huella futura. Yo no sé qué mosca me ha picado. Es un decir antiguo y cotidiano, velado y escondido por palabras cansadas de los labios que no arden entre puntos y comas que hablan y callan ante mediáticos de turno. Poema a la madre. Es importante hacer finales. Poema a la madre. No a la mía, pero es una más. Madre, ¿acaso no ves que estoy ardiendo en el fuego del vivir? Aléjate de mí. Déjame besar otros labios. Escribir otro poema. Vísteme de pudor y lejanía. Dame un destino. En el refugio de la burla ha nacido una vez más su cuerpo, incesante enemigo de las mutilaciones. Ata mis pasos a su paso y arremete contra toda condición humana y sus extensos suburbios. Busco una separación perpetuamente indefinida. Atada a las palabras que nunca pronunciaré, muto y nazco cada vez que decido vivir, cada vez que decido morir. Ella se debate y me bate con sus alas de sueño cuando la quietud se apiada de mí, cuando me llama el ayer y el mañana, cuando el silencio sella mis humanos labios. Muy bien. Me siento como en casa en la ciudad del asfalto. Nací ecuménica y precoz, sin casa y sin gabán, sin letra y con palabra incorrectamente hablada. Nací misteriosamente según las sagradas escrituras, con una retaíla asombrosamente certera, decían las ciencias y otras máquinas corrientes. Nací aquel día que recordaré mañana. Azucena y nieve aplaudieron llegar. Después, otras frases hicieron mi cuerpo. Sólo las palabras afligieron mi corazón nocturno. Sólo los sonidos atravesaron mis labios. Ningún rencor pudo con la palabra. Ningún sexo detuvo mis manos. Ningún dinero cerró mis manos. Ningún verso taponó mi mirada. Ninguna muerte fue paraíso terrenal. Después, paso a paso, negando y amando, giré en redondo hacia ningún lugar. Hoy he nacido. Hoy soy mortal. Encerrados en la canción infantil que ronda sus esferas, en la caricia que no encuentran, en los labios que se cierran, en la angustia que les ciega, en la nostalgia de un pasado que no fue en la cintura del alba, en el trabajo a tientas en un hombre o en una mujer. Encerrados en no dar un paso más, en no querer despertar. Encerrados entre fantasmas, sin pactos actuales y registrables. Abro el candado del miedo verdadero, y por fin aúllan como humanos, desgarrados hasta la eterna espera, eterna entre todas las mujeres. Espera que no llegará, no llegará, y sin embargo, la muerte siempre nos encontrará viviendo. ¡Gracias!